1580 después de cristo año 30 del reinado del chacrabartin aunque el tigre envejece su hambre nunca se extingue por el contrario aumenta con la edad llevándolo a nuevas tierras de casa a buscar presas aún más peligrosas he gobernado birmania durante 30 años y obligue a inclinarse a una docena de reyes pero que dirán las futuras generaciones sobre mi vida que goberne a fuerza de las armas y asesina a muchos hombres que como rey fui esclavo de mis impulsos el tigre viejo es obstinado pero incluso él sabe darse cuenta cuando su hombre está apoderándose de él mis hijos están al frente del ejército que busca conquistar la costa de haracán puerta de entrada a india tal como su padre vagan por la tierra en pos de una última victoria que nunca llega padre debes estar extenuado tras ese largo viaje por favor siéntate y deja que tus hijos luchemos 100 metros son interminables para el cansado pero corta es la vida de quien no hace nada y tu hermano cubran de las espaldas de la hadas y tu hermano cubrirte al la quarta y tu hermano cubrirte al tema de las espaldas la vida de las espaldas que entendió a la es estayahía que entendió a la vida de las espaldas y... y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Resistan, soldados! ¡Debemos proteger al Chaclavarsin durante su medicación! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hablar. No puedo hablar. Ok, no puedo hablar. Ok. Ok, no puedo hablar. ¿Y en la vida? Mírales. Mírales. Ya, 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 ya. Ok. Tuvlo laima. Mírales. Tuvlo laima. yo 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 ¡Belen por su rey, Birmanos! ¡Protejan al Chakrabartin! Todo cambia. Aparece y se desvanece. No existe la paz absoluta, sino hasta después de pasar por la agonía de la vida y la muerte. ¡Estoy de�os! ¡Si os desvanece, yo voy aячirme. ¡LBu boosting la destrucción donde reserva la vida de los Romanos y Carlitos! Padre, nuestros hombres velarán tu recorrido por el noble sendero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una sola vela puede encender otras miles Y la vida de la primera no se acortará en consecuencia Tal es la dicha del noble sendero Mi travesía no ha terminado Iré a otro templo para meditar sobre las nobles verdades Padre, nuestros hombres velarán tu recorrido por el noble sendero Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobartin! Yo va. Coup Low Lightning. Aquel que ha vivido con sabiduría no le temerá a la muerte. Aunque la llama se extinta, ya la mecha sobrevive. ¡Sobartin! ¡Sobartin! Mi padre ha cruzado el río. Lloraré esta noche, pero por ahora tengo una ciudad que conquista. Los aracaneses están solos contra nosotros. ¡No lucharemos por la gloria! ¡Lucharemos por Birmania! ¡Por nuestra historia y nuestro futuro! ¡Sobartin! 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 ¡El Polo 다니en el陣 tío! ¡Inf desarrolla! ¡Mama! 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 ¿Qué es el animal? ¿Dame, ¿es un animal? ¿Ok? ¿Dale? ¿Es un animal? ¿Ok? ¿es un animal? ¿Dale? 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 ¿Ok? ¿ Legends? ¿ Toni, Colombia? ¿Tale? ¿Ne? ¿Res vos decías? ¿Vale? ¿Lo asesino? ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿O ha gobernado por asalto las ciudades de los tailandeses o gobernado un imperio como pocas veces visto caería por una simple tos? Por supuesto que no. Mi padre dejó este mundo porque así lo quiso. Solo quedaba una conquista digna de un hombre como Vajinong. Estoy seguro de que muchas leyendas hablarán de él. Viejos chamanes aparecerán anunciando profecías, pero ninguna hazaña superará su última victoria. Más digno de gloria que el hombre que conquista mil batallas es el hombre que se conquista a sí mismo. Más digno de gloria que el hombre que conquista a sí mismo.